Bien, bien, ya falta poco para terminar lo referente a división celular. Estamos hablando justamente sobre la biología molecular, la composición del ADN. Bien, estamos hablando sobre la parte genética, los genes de carácter dominantes y recesivos, ¿cierto? Bien, pasamos ahora a la citología. La citología o rama de la biología que estudia la célula, la cito, prefijo que significa célula. Logos, estudio, tratado, es la rama de la biología encargada del estudio de la célula, ciencia que estudia la célula. Y todo lo relacionado con su estructura, sus funciones y su importancia en los seres vivos. ¿Ok? Mucha atención para los orales que voy a preguntar. ¿Ya? Bien. Bien, entonces, ahí tenemos una típica célula eucariota, ¿no? Ustedes saben que hay dos tipos de células. Las procariotas, que son las que carecen de núcleo, ¿no? Su núcleo está esparcido en todo el citoplasma, ¿no? En un lugar llamado nucleoide. Mucho cuidado, a estas células pertenecen las bacterias, por ejemplo, ¿no? Las bacterias son células procariotas. Y lo que hicieron acá es una célula eucariota, ¿no? En la que tenemos, por ejemplo, el hombre, los vegetales, los animales, los hongos, los protozoarios, presentan este tipo de células eucariotas, ¿ya? Miren cómo está protegida por una membrana celular, que ustedes ya deben conocer, ¿no? Tienen luego una región líquida, ¿no? Bastante parecida, por ejemplo, a la clara del huevo, ¿no? Es el citoplasma y el núcleo, ¿no es cierto? El núcleo recubierta por su membrana nuclear. Ese es el nucleolo, ¿se ven bien? El nucleolo, el jugo nuclear que rodea todo lo que es nucleolo. Acá también están los, la red de cromatina. Esta cromatina, esta red de cromatina, cuando el núcleo inicia su reproducción, esta red de cromatina se acorta y se engruesa formando los cromosomas. ¿Ustedes ven eso, ah? La croma cromatina. Cromo es color. Cuando usted ve una célula, o el microscopio observa una célula, cualquier tipo de célula, lo primero que va a observar, esa célula, alumno, usted la va, por ejemplo, le va a echar un colorante. Puede ser lugol, puede ser, este, hematofilina y osina, ¿no? Rojo congo. Un color que usted colorea esa célula para poder distinguir el núcleo, porque el núcleo va a absorber ese color, porque tiene gran cantidad de cromatina, de cromos, de cromatina. Por eso que absorbe con intensidad el color, por eso que en la vista microscópica, inmediatamente van a distinguir el núcleo de la célula, ¿ya? Se va a observar claramente. Bien, alumno. Entonces, mucho cuidado. Esta es una célula eucariota, ¿ya? Le vuelvo a repetir, entonces, las células eucariotas, la citología y la ciencia que estudian las células, su estructura, las funciones, las múltiples funciones que presentan las células, ¿no? Y la importancia, pues, alumnos, es, ya, hablarles sobre la importancia de las células, si el ser vivo está conformado por millones de células, todas ellas son importantes, porque están formando diferentes órganos, ¿no? Por ejemplo, las células del sistema nervioso son estrelladas, ¿ya? Además, nosotros nos formamos por la unión de dos células, ustedes saben ya, ¿no? La célula masculina, que es el espermatozoide, y la célula femenina, que es el óvulo, ¿no? Cuando ambas células se unen, se fecundan, se unen, y forman lo que es el huevo cigoto, y ahí comienza una nueva vida, entonces, eso significa, pues, que nosotros nos hemos formado de células preexistentes, ¿ya? ¿No? Que es una de las bases de la teoría celular, que rige la vida, alumnos, que rige la vida, ¿ya? Bien, alumnos, entonces, muchísimo cuidado con esta ciencia tan importante, que es la citología, la citología. Terminamos, alumnos, con otra ciencia también de mucha importancia, que es la ecología. Ecología viene de ecosistema, ¿ya? Se ven bien, ahí tienen un ecosistema, ¿ven? Estudia, que estudia, a ver, este ecosistema, ahí ustedes están viendo seres vivos, ¿no? Un caballo, un zorro, aves, ¿no? Tapir, una serie, serie, de variedades de poblaciones de seres vivientes. Están viendo vegetales, árboles, ¿no? Agua, que es fundamental para la vida, el agua, ¿no? La paloma volando, el aire, donde se encuentra el oxígeno, alumnos, es importante para nosotros, aire, agua, el suelo. Entonces, yo, por ejemplo, todo ese ecosistema está formado por dos cosas. Uno, los seres vivos, que son los seres bióticos, bióticos es vida, todos los seres bióticos ahí son los animales y las plantas, alumnos. Mucho cuidado, ¿ah? Animales y plantas, bióticos. Y abióticos, A es sin, abióticos sin vida, ahí está formado por el aire, el agua, el suelo, las rocas, son abióticos. De la fusión de abióticos y bióticos se forma un ecosistema. Y la ciencia que estudia el ecosistema se denomina ecología. Por eso la ecología es las relaciones que existen entre los diversos seres vivos. Parte de la biología que estudia, las relaciones de los seres vivos, dice, entre sí y con el medio en que viven. Con el medio en que viven, chicos. Importante eso. Bien, chicos. Entonces, hasta ahí hemos llegado al día de hoy. No olvides que ahorita comienzan los orales, ¿ya? No te olvides, chicos. No te olvides, entonces, con los orales, ¿ya? Bien. A ver, a ver si recordamos la división de la biología, ¿no? Habrán tomado sus apuntes, ¿no? La biología se divide en dos grupos. El primero, A, de acuerdo al organismo en estudio, que son la microbiología, botánica y zoología. La microbiología que tiene tres ciencias, que son la bacteriología, bacterias, virología, virus, micología, hongo. Luego tenemos la otra gran ciencia, la botánica, encargada del estudio de las plantas. Se divide en briología, los musgos, teridología, helechos, fanerogamia, plantas superiores. Y por último, la zoología, ¿no? Que se divide en elmintología, gusanos, malacología, moluscos, mastozología, mamíferos. Ese es el grupo A, de acuerdo al organismo en estudio. Ahora la B, es de acuerdo al enfoque de estudio. La anatomía, que estudia la parte corporal. Biogeografía, la distribución de los seres vivos en la tierra. La biología molecular, que estudia la composición del ADN. La citología, estudio de las células. Y la ecología, estudio del ambiente de los seres vivos y del ambiente donde se desenvuelve. Tenemos entonces ahora la primera pregunta. Empiezo. Me responde el alumno que menciono. Si no supiere, marque con la manito verde. Es la primera que aparece, le voy a tomar. ¿Ya? Empezamos entonces. A ver. El alumno... Dígame. El alumno Adriel Alfaro Vivanco. Alfaro Vivanco, dígame usted, ¿cómo se denomina la ciencia que estudia a los hongos? El alumno Adriel Alfaro Vivanco, ¿la ciencia que estudia a los hongos? A ver, Samir Vines. La micología. La micología, Samir Vines. Muy bien. Samir Vines. Samir Vines. Muy bien, Samir Vines. Perfecto. A ver. Dígame usted. El alumno José Alonso Benítez. Dime José Alonso. ¿Cómo se denomina la ciencia que estudia a las bacterias? Bacteriología. ¿Cómo? Bacteriología. ¡Claro! Muy bien. José Alonso, ¿tu apellido? Benítez, no son. Benítez. Bacteriología. Bacteriología. A ver. A ver, a ver, alumno. A ver. A ver, aquí menciono acá, Daniel, que le falte, que le falte acá. A ver, alumno. Chiroque Alvarado. Dígame, Chiroque. Dime. ¿Cómo se denomina la ciencia que estudia a los musgos? A ver, Chiroque. Los musgos. Es una rama de la botánica. A ver, Chiroque, la botánica. Te voy a dar, te voy a mencionar tres ciencias. Una de ellas estudia a los musgos, Chiroque, ¿ya? La, a ver, ¿cuál es? La fanerogamia, la teridología o la biología. Que estudia a los musgos, ¿recuerdas? ¿Quién sabe? A ver, dígame, Alexandra Gil. La biología. ¿La? Briología. Claro, la biología, Alexandra Gil. Muy bien, muy bien, Alexandra. Ya está. A ver, dígame ahora. Matías Zinga. Dígame, Matías Zinga. ¿Sí, profesor? Sí. Va la pregunta, Matías. Dime, Matías. Dime. La ciencia, la micología. ¿Qué estudia? Micología. Es una rama de la microbiología. Es una rama de la microbiología. La microbiología tiene tres ciencias. Estudia tres ciencias. La bacteriología, virología y micología. ¿Qué estudia la micología? ¿Recuerdas? ¿Los hongos? ¿Sí? ¿Los hongos? Perfectamente. ¿Apellido? Inga Navarrete. Inga Navarrete. Los hongos, Inga. Los hongos. Muy bien. Porque la bacteriología estudia las bacterias. Virología, virus. La micología, los hongos. Pues, lógicamente. ¿Ya? A ver. Siguiente. Siguiente. Alumno. A ver, dígame. A ver, el alumno. La alumna. Luana Silvestre Mejía. Luana Silvestre. ¿Sí? Dígame, Luana, usted. A ver. A ver. ¿Cómo se denomina la ciencia que estudia a los gusanos? Los gusanos. ¿Cómo se denomina? En mitología. Silvestre Mejía. El mitología. ¿Ustedes? ¿Apellido, Luana, tu apellido es? Silvestre Mejía. Silvestre Mejía. Muy bien. Silvestre Mejía. Silvestre Mejía. Perfecto. El mitología. Silvestre Mejía. Ya mucho cuidado. Mucho cuidado con esas ciencias. Muy importante porque estudia todo tipo de gusanos, ¿no? Parásitos, gusanos planos, los gusanos redondos, etcétera, etcétera. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver, el alumno Fabricio Alba. Dígame, Fabricio. Dígame, Fabricio. ¿Cómo se denomina, Fabricio, la ciencia que estudia a los moluscos? Los moluscos, la ciencia. A ver, ¿recuerdas la ciencia que estudia a los moluscos? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Sí? ¿No sabes? ¿No recuerdas? A ver, ¿qué me dice Joanís Salas? Malacología. Malacología, claro. Malacología. ¿Ya? Joanís Salas. La ciencia que estudia a los moluscos, malacología. A ver, ¿quién recuerda? Me dice ya, si recuerdan. Dígame. Los moluscos, los moluscos se dividen en tres clases. Los, en tres clases. Víganlos. A ver, ¿quién me puede decir las tres clases de moluscos que conoce? Cefalápodos y San Gasteropodos. A ver, Joanís Salas. Las tres clases. Cefalápodos, Gasteropodos, Vivalvos. 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 Ya, Gasteropodos y Cefalópodos. Esos son los nombres, ¿ya? Cefalópodos. ¿Quién recuerda un ejemplo de Cefalópodos? Luana. Yo, profesor. A ver, dígame usted. El Pulpo. El Pulpo. ¿Apellido? Vinces Neira. Vilches Neira. Vilches Neira. Vinces. Vinces. Acá, a Joanís Salas también contestó bien. Le he puesto su punto. A ver. Profesor Vinces, no Vilches. Vinces. Vinces. Ya. Vinces. Vinces Neira. Ya. A ver. Este. María Anguela Briseño. María Anguela Briseño. Dime. Sí, profesor. Dime, hijita. Dame un ejemplo de gasterópodos. ¿Qué es lo que se llama el animalito que den los árboles y se arrastra? Caracoles. Caracoles. Los caracoles. Caracol, 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 caracol. Ese es un típico ejemplo de gasterópodos. ¿Quién contestó? Vinces Neira. Vinces Neira. Vinces Neira, ¿no? Vinces Neira. Ya. Muy bien. A ver. A ver, a ver, a ver. Fabricio Alvarado. A ver, dime Fabricio. Fabricio. La otra opción para ti, Fabricio. Dime, Fabricio. ¿Cómo se denomina la ciencia que estudia las células? ¿Cómo se denomina la ciencia que estudia a los mamíferos? A los mamíferos. 15 años a los mamíferos. ¿Es verdad? A los mamíferos. Perona, ahí no. Perona. Perona, dígame usted. La ciencia que estudia a los mamíferos, ¿cómo se denomina? Ecología. ¿Ecología a los mamíferos? ¿Quién sabe? La mastología. Yo, profesor. La mastología. ¿Quién dijo mastología primerito? Yo. Mastología. ¿Apellido? Vinces Neira. Vinces Neira. Perfecto. Vinces Neira. Muy bien. A ver, a ver, a ver, chicos. Ya se están acabando las preguntas. Aprovechen los que todavía no contestan. Aprovechen. A ver. Dime, Chiro. Hadle, Hadle, Chiro. A ver, Chiro, dime. A ver, dime, a ver. ¿Cómo se llama la ciencia encargada de distribuir, distribuir, la distribución de los animales sobre los diferentes medios ambientes? Medio ambiente. Ecología. ¿Cómo? Ecología. Ecología, no, me refiero a la ciencia, que se encarga de distribuir a los animales. No. Otra. A ver. A ver, a ver, te lo voy a hacer recordar. Parte de la biología que estudia la distribución geográfica de los animales y plantas. ¿Cómo se denomina esa ciencia? Biogeografía. Claro. Biogeografía. Biogeografía. Muy bien. ¿Tu apellido? ¿Apellido? Chiroque. ¿Ciroque? Chiroque Alvarado. Ya, Chiroque Alvarado. Muy bien, Chiroque Alvarado. Perfecto. Alvarado, biogeografía. Siguiente pregunta. A ver, alumno. A ver, alumno. ¿Ha venido Macedo Nicol? Sí, profesor. A ver, Macedo Nicol, tú otra hora no tienes ninguna participación. Te voy a hacer una preguntita, Macedo, ¿ah? A ver, dime, hijita. Dime. Eh, ¿qué estudia la ecología? ¿Qué estudia la ecología? Ecología. Es el último dibujito que presentamos, el último dibujito, donde habían animales, como un paisaje, ¿no? ¿Qué estudiará la ecología y la ciencia, en la parte de la biología, que estudia qué? ¿A los árboles? Árboles. ¿Los árboles, los animales, son seres vivos o son seres inertes? Seres vivos. Claro. ¿Y el agua, el aire, el suelo? También. Seres inertes o abióticos, no tienen vía, ¿no es cierto? Sí. Y tú sabes que hay seres, en una ecología hay seres bióticos. Y seres abióticos, la ecología estudiará qué cosa? ¿Las relaciones entre ambos o no? Sí, más o menos. Claro. Las relaciones, ¿no? Es la convivencia que existe entre seres bióticos y abióticos. ¿No es cierto? Las relaciones entre seres vivos, ¿no? Con el medio en que viven, ¿no? Con el medio ambiente, ¿ya? Ya. Tienen que estar atentos y tomar tus apuntes. ¿Apellido? Macedo. Sí, el ámbito que no me lo sabía. Ya. ¿Está apellido, ¿verdad? Macedo, sí, lupé. Macedo, ¿no? Macedo. Ma. Sí. Macedo. Macedo. Bien. Bien, alumnos. Ya estamos terminando. Estamos terminando ya los orales. ¿No? Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí nos falta por acá. Avenido Corrales Alvarado. Corrales Alvarado, ¿está presente? No está, profesor. No está. Avenido Cruzado Ponce. Del Valle Salas. Espichán Inga. Catiri Espinosa. ¿No venían sus alumnos? Bueno. Profesor, del Valle Salas estoy yo aquí. ¿Cómo? Aquí estoy yo, del Valle Salas. Ya. Del Valle Salas, Linares, ¿es usted? Sí, profesor, la que acaba de contestar algunas preguntas hace... Claro, claro. Sí, acá la tengo. Acá la tengo. Ya. Ya, 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 ya. Ya contestó. Ya. A ver. Vamos a terminando ya. A ver, el alumno. A ver, esto va a ser voluntario, ¿ya? El alumno levanta la mano. Quiero que... La manito verde, quiero verlas. A ver. A ver, dígame. ¿Qué estudia la anatomía? El estudio corporal, profesor. El estudio corporal. La estructura de los seres vivos, ¿no? Forma, estructura, ubicación, relación. Estudio corporal. ¿Apellido? Chalco Piscoya, profesor. Chalco Piscoya. Muy bien, Chalco Piscoya. A ver, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver. Dígame... ¿Qué estudia la fanerogamia? Chalco Piscoya. Plantas superiores. Plantas superiores. ¿Quién contestó primero, la niña? Yo, la silvestre. Luana silvestre. Luana silvestre. Perfecto. Plantas superiores. Pregunta. A ver. ¿Qué estudia la biología molecular? La composición del ADN. Muy bien. ¿Quién dijo composición del ADN? Chalco Piscoya. Chalco Piscoya. Muy bien. Chalco, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. A ver, a ver, a ver. Muy bien, chicos. Ya, pregunta. ¿Cómo se llama la ciencia que se encarga del estudio de la herencia? ¿Quién se encargaba de la herencia? Estudia molecular. De la herencia. ¿Cómo? Biología molecular. No. Estudia la herencia. Anatomía. ¿Cómo? Anatomía. No. Se encarga del estudio de la herencia. La transmisión de caracteres hereditarios de padres a hijos. ¿Cómo se llama? La... ¿Qué contienen los cromosomas que transmiten los caracteres de la herencia? ¿Cómo se llaman? Anatomía. La... Biología molecular. No. Empieza con G. Empieza con G. Las ciencias empiezan con G. ¿Cuál es? Que estudia los genes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ciencia que estudia los genes? ¿Sí? ¿No se escucha? A ver. ¿Genética? La genética. La genética. ¿Quién contestó? Camila Alexa. ¿Quién es Camila Alexa ahí? Levanta la manito, Camila. Ah, ya. Muy bien. Camila, muy bien. La genética viene de genes. Ya, no te vamos a olvidar. Los genes son la herencia. La herencia genética, ¿no? La genética. Ya, chicos. Camila contestó. Bien. Alumnos, en la plataforma... En la plataforma, se les ha dejado una tarea. ¿Ya? Ya. Esta tarea tiene una entrega. La entrega... Ahí dice la fecha de entrega. Por favor. Si se pasan esa fecha, la máquina no va a aceptar después que ustedes ingresen. Ya tienen cinco en ese trabajo, chicos. No olvidemos. Los trabajos... Es criterio de evaluación también. Ya les expliqué todos los trabajos. ¿Ok? Bien, chicos. Profesor. ¿Sí, Gita? Una pregunta. No recuerdo muy bien el que decía la ciencia que estudia el tejido. ¿Cuál era? La histología. Histo con H. Citología, célula. Histología, tejidos. Los tejidos forman órganos. Organología. Todo el conjunto de órganos forman un sistema o un aparato. Cuando es un aparato, es el aparato digestivo, aparato circulatorio, aparato respiratorio o aparato excretor. Son cuatro aparatos que tenemos en nuestro organismo. Y sistemas. Sistema muscular. Sistema óseo. Sistema nervioso. Sistema endocrino. ¿No? Son sistemas. ¿Ya? No olvidemos eso. Bien, hijos. ¿No estamos? Entonces, no olviden su trabajo. Nos estamos viendo la próxima... La próxima semana, chicos. Nos vemos. Chao. Chaito. Chao, profesor. Chao. Nos vemos, niños. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chao. Chao. Nos vemos, chicos. Adiós.